Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxangel y formo parte de LEMDU y recuerden, el corazón sabe, la mente duda. Y como saben, yo soy parte de LEMDU, Luce Movimiento Unidad y como parte de Evitaria de Vida. Ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana nuestro primer mensajito es, yo soy el ángel que te ayuda con la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Abre los brazos, respira hondo. Es tiempo de decir sí, díganse. ¿Aceptas el cambio? Sí. Te doy el don de la sabiduría y la comprensión. Lo que siempre vamos es pidiendo respuestas. Entonces nos están diciendo que preguntemos y la sabiduría va a estar en nosotros, en un pequeño libro, en una película. Simplemente pidan confirmaciones. La confirmación se trata solamente de hacer la pregunta y encontrar la respuesta en el mundo. O en ti mismo, que te llegue una idea y esa idea no tienes que dudarla. Simplemente hacerla y confirmar de que en verdad es esa la respuesta que tú necesitas. No nos pasemos la vida dudando y dudando y al fin y al cabo no haciendo nada. Lo que nos están diciendo esta semana los ángeles dice, yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Entonces no dude. Abre los brazos, respira hondo. Es tiempo de decir sí. ¿Aceptas el cambio? Digan sí. Te doy el don de la sabiduría y comprensión. No duden y empiecen a hacer. Hacer desde el corazón y dejen de pensar. El pensamiento lo único que nos hace es dar vueltas y vueltas y no nos deja avanzar. No nos deja soltar, no nos deja perdonar, no nos deja empezar un nuevo proyecto. Los invito a esta semana a empezar a hacer lo que tanto han postergado y verán cómo empiezan a ocurrir los milagros. Cuando haces desde el corazón realmente para ayudar a otros y dejar a un lado tus intereses, las cosas se forman de manera milagrosa. El otro día un chico me dijo, ay, empecé a hacer las cosas desde el corazón y mi vida está apareciendo como un cuento de hadas. Todo se empieza a arreglar, todo se empieza a acomodar de una manera milagrosa. Le digo, pues sí, de eso se trata. Cuando empiezas a ayudar a la gente, tu vida empieza a cambiar de formas extraordinarias. Entonces los invito a que cambien su vida de esa manera extraordinaria y que empiecen a ver los milagros que ya son en su vida, empiecen a ayudar a más personas y van a ver cómo la vida va a cambiar. Nos vemos la próxima semana. Nos amo. Bye.